Muy buenas, bienvenidos a este pequeño rincón de libertad en corrección política que es Rosa Salmón Esta semana ha habido muchas noticias, podría hablar de mil cosas, pero voy a hablar de la imputación y posterior dimisión de Mónica Oltra ¿Por qué? Pues porque esta noticia es una de las que ha puesto de manifiesto una vez más la tremenda hipocresía del movimiento feminista español actual y sobre todo de las líderes de ese movimiento Y es que, claro, cuando tú sales en las redes sociales defendiendo el solo sí es sí, pero al mismo tiempo en esa misma red social pones un tuit apoyando a una presunta encubridora de abusadores ¿Coherencia? Lo que se dice coherencia no hay Pero antes de continuar te recuerdo que suscribirse al canal es gratis, Hacienda todavía no cobra, al gobierno todavía no se le ha ocurrido poner un impuesto sobre ello Así que dale a suscribir, dale me gusta al vídeo si te gusta y recuerda que en la parte de abajo tienes toda la sección de comentarios para poner lo que te nazca Bien, vamos a seguir porque, claro, igual hay alguna persona por ahí que me está viendo y está diciendo Pero, Rosa, ¿quién es Mónica Oltra? Hasta hace unos días, Mónica Oltra era vicepresidenta del gobierno de Valencia, de la Comunidad Valenciana Era también consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas De Igualdad, o sea, la de la banderita morada cada 8M La que va dando lecciones de cómo tratar a las mujeres Pues bien, esta buena señora ha ocupado estos cargos durante 7 años Pero ha tenido que dimitir esta semana ¿Por qué? Pues porque ha sido imputada y está siendo investigada por su presunta, entre comillas, participación En un caso de abusos a menores tutelados Esta mujer, recordemos, es consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Y dentro de esa segunda parte, la de Políticas Inclusivas Era responsable de aquellos menores que no podían estar con sus padres Por las circunstancias que fueran y que estaban bajo la tutela de la administración pública Una de esas menores, María Teresa Con 14 años, en el mismo centro en el que estaba bajo la tutela de la administración pública Sufrió abusos Abusos continuados ¿Y quién cometió esos abusos? Que ahí está todo el kit de la cuestión Bueno, una parte del kit El que en ese momento era el marido de Mónica Ultra Y digo cometió y no presuntamente Porque este señor está condenado a 5 años de cárcel Por esos abusos continuados a una menor que, recordemos, en ese momento tenía 14 años Y si él cometió esos abusos, ¿por qué está siendo investigada Mónica Ultra? Pues porque hay indicios que apuntan a que podría haber participado O podría haber estado detrás de la elaboración de un expediente Que se abrió cuando el caso ya estaba iniciado Y que habría tenido como posible objetivo Obstaculizar la investigación que terminaría derivando en la condena del ex marido de Mónica Ultra Claro Mónica Ultra, cuando se supo lo de la imputación Salió en rodada de prensa Echó la culpa de todo a la ultraderecha Esto es una persecución de la ultraderecha No sé qué, no sé cuánto, entonces no voy a admitir Echó la culpa a la ultraderecha Cuando en realidad la responsable De que esto haya podido suceder De que haya ocurrido esta imputación Es una señora que se llama Cristina Seguí Que vio que era posible que hubiese un delito de encubrimiento O un delito de intentar obstaculizar la investigación Y estuvo pico-pala, pico-pala, pico-pala Hasta que ha conseguido que la justicia vea lo que ella vio Pero claro, Mónica Ultra lo que hizo fue echar balones fuera Echarle la culpa a la ultraderecha Ya ha habido también gente que ha hablado de que Ay, es que la justicia tal La juez que está detrás de la imputación de Mónica Ultra Es una señora que os aseguro que no es ni medio sospechosa De ser del club de fans de la falange Con eso creo que lo digo todo ¿Y cuál fue la reacción de todo el movimiento feminista De todas las líderes feministas ante esta imputación? Si fuesen tan abanderadas de la mujer como dicen Si fuesen tan defensoras de la mujer como dicen Si su verdadera preocupación fuese la seguridad de las mujeres como dicen Se habrían echado las manos a la cabeza O como poco Habrían dicho Ojalá no sea verdad Lo de Mónica Ultra Pero si es verdad que caiga sobre ella todo el peso de la ley Porque lo que ha hecho O lo que presuntamente ha hecho no tiene nombre Para nada Para nada Dentro del movimiento feminista Hubo pues eso Refuerzo al mensaje de Mónica Ultra Es que la Ultra Derecha Es que va contra nosotras Bla, bla, bla Unos mensajes Y unos apoyos Que Se repitieron todavía más Cuando Mónica Ultra Dimitió Y prueba de ello Y no hay más Cuando Mónica Ultra Dimitió Y es que para Por ejemplo Nuestra ministra de Igualdad O para Ione Belarra Mónica Ultra No se merecía Ni una investigación Ni un tirón de orejas Ni un Bueno Vamos a ver Pero si lo ha hecho Mal hecho está No, no, no Les ha faltado Reunirse todas Y hacerle la ola A Mónica Ultra Espérate que todavía Le van a exigir A la pobre muchacha abusada Que bese por donde pisa Mónica Ultra Y es que No sé si somos conscientes De la gravedad de esto O sea Estamos hablando De que hay dos personas Que forman parte Del gobierno de España Que No es que estén Respetando la presunción De inocencia De Mónica Ultra Que está muy bien Respetar la presunción De inocencia Estaría todavía mejor Si lo hiciesen En todos los casos Y no sólo cuando Les interesa Es que lo que están haciendo Es mostrarles su apoyo Y rendirle Pleitesía A una persona Que recordemos Que está siendo Investigada Porque hay indicios Que apuntan A que podría haber Intentado boicotear Una investigación Para conseguir Que un abusador De menores No sea condenado Es que es muy fuerte Es muy fuerte Y me resulta muy curioso Que estas sean Las que luego Vayan dando Lecciones De Hermana Yo si te creo De Ay Sororidad Sororidad ¿Qué sororidad Han tenido Con María Teresa? Con la menor Abosada Porque tanto Que se les llena la boca A las feministas Con el Es que Si se siente acosada Es que Si se siente intimidada Algunas de ellas Se ha parado a pensar No sé En cómo se siente María Teresa Han dedicado Apenas un segundo A pensar en ella A hablar de ella A mostrarle su apoyo No sé A tener un mínimo De empatía Con una muchacha Que tiene que ver Como ahora Gente que está En el gobierno Muestra su apoyo Públicamente A una mujer Que está siendo Investigada Porque podría Haber intentado Que su abusador Se quedase Sin condena Ni un segundo Han dedicado A pensar En esa niña Ni un segundo Luego se les llena La boca Diciendo La derecha No nos deja Investigar Los abusos De la iglesia En el congreso Para empezar Los abusos Son un delito Y por lo tanto Se investigan En los juzgados Se investigan En la policía No se investigan En el congreso No sois aquí CSI Y para continuar ¿Queréis investigar abusos? Investigad Todos Si de verdad A esta gente Le importan Los niños Que investiguen Todos los abusos No que se nieguen A investigar Los abusos A la comunidad Valenciana Y los abusos En Baleares Pero luego Se pongan A llorar Porque es que Hay los abusos De la iglesia O todos O ninguno Porque si No es todos Es que Los niños Nos importan La mierda Y con Esos tweets Irene Montero Yone Belarra And company Porque esto Ha sido extensivo A todas Las de la banderita Mora del 8 de marzo Lo que están Demostrando Es que Los niños Las víctimas Las mujeres Les importan Un carajo Les importan Un carajo Lo único Que les importa Es Que siga Habiendo casos Para poder Seguir Con su discurso Y para poder Seguir Sobre todo Con sus subvenciones Dale a like Si te ha gustado El vídeo Compártelo Déjame Tus comentarios Recuerda Suscribirte Al canal Mientras sea Gratis Y recuerda También Que en la descripción Del vídeo Tienes Todas mis Redes Sociales Estoy en Instagram Estoy en Tik Tok Y estoy En Twitter Y por cierto También en la descripción Tienes un enlace Ese enlace Te llama Mi perfil En Patreon Por si me quieres Apoyar Económicamente Y si me quieres Apoyar Pero no puedes Hacerlo Económicamente También lo puedes Hacer Aquí en Youtube ¿Cómo? Pues compartiendo Mis vídeos Y también poniendo A reproducir Cualquiera de mis Ristas de reproducción La de directos O la de vídeos Bueno O las dos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!